Caminando con Carlos 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 de junio, que hoy es una orquesta, pero que era una banda, que nosotros cuidamos mucho porque veníamos de ser hijos del director de una banda en mi pueblo natal, Nirgua, la banda Girajara, que dirigía mi padre Pedro Ramón Cisneros, Cisneros Oveda. De manera que esta plaza tiene muchos recuerdos y gracias a Dios la estoy viendo ahora cuidada, sin escándalos, sin basura, con amor de la gente que viene desde todas las barriadas, ahora del sur especialmente, a disfrutar de esta contemplación, de este hermoso monumento a Simón Bolívar y a la batalla de Carabobo y al mismo tiempo de nuestra querida iglesia catedral. ¿Cuál es el mensaje que tú, de corazón, a Venezuela, ahora, para ti, todas tus experiencias? Venezuela hoy, ¿cuál es ese mensaje de amor? Venezuela hoy es una Venezuela en dificultades, pero que se pueden sobrellevar y se pueden superar, porque nunca han dejado de existir las dificultades. Recuérdese que este era un país rural de producción agrícola y pecuaria para la poca población que teníamos, y era un país lleno de enfermedades también. Yo nací después de Gómez cuando lo que imperaba en Venezuela era el paludismo, los piojos, las niguas, todas esas cosas que nos pasaron de muchachos y que nosotros las superamos. Así como nosotros superamos eso, los piojos, las niguas, el paludismo, hay que superar las otras cosas que ahora son presencia en Venezuela, porque hay juventud, hay conocimientos, hay investigación, hay academia y hay cultura que el pueblo no ha perdido y que la sociedad no ha visto extinguirse, sino crecer, aumentar en sus valores. De modo que yo estoy, diríamos, optimista. Optimista por la juventud, optimista por los conocimientos y la investigación y porque el mundo globalizado nos está enseñando a vivir mejor y a querer vivir mejor. Si nosotros queremos vivir mejor, tenemos que hacer el mejor esfuerzo. No solo es el que el Estado venezolano, es la población venezolana la que siempre ha salido adelante. Y porque en la unión está la fuerza del juego. ¡Mirante! ¡Caminando con gas los gozanos! ¡Más nada!